Bueno, una de las... de lo importante en la trayectoria de Gladys en la última etapa de su vida fue, digamos, la profundización en la lucha de los derechos humanos y la necesidad de empezar a defender los derechos de los presos en la cárcel. Así nace Zainuco y bueno, en ese proceso vos estuviste. Así que me gustaría que un poco cuentes cómo nació, cómo se fue formando y qué impresión te dio en ese momento. Mirá, antes de ir a Zainuco, si me permitís, estaba en estos días antes de venir y hacer este trabajo recordar cuándo conocí yo a Gladys. Yo había venido en el año 90, en abril del 90 y estaba laburando en Radio Comunidad. Y más allá de Jaime de Nevares, Magín Paez y Gloria y Eli González, que fue el primer compañero que me abrió la puerta en su casa, cómo olvidarme de esas noches conociendo ese barrio de San Lorenzo, frente a los ladrilleros, al viejo horno de ladrillos, ahí donde paraba, no me acuerdo, el colectivo, el ómnibus que iba hasta el final, uno azul. El andú. Exactamente. Y que el INVE había dicho que alguna vez fue también colectivero y que había manejado. Bueno, nosotros en Radio Comunidad teníamos unas veces por semana una reunión de todo el equipo, si no me equivoco, era el lunes a la tardecita, anoche. Y una vez entraron a la piecita que nosotros teníamos ahí, al costado del Obispado, de la Catedral, entró Oscar Ragny, si no me equivoco, un muy jovencito flaco Walter Pérez, y Noemí Alemani y Gladys, una Gladys joven. Ya en ese momento me acuerdo que ella tomó la palabra, la verdad que no recuerdo por qué era una de las tantas cosas de la PDH, ella estaba militando dentro de la PDH, y si no me equivoco, Walter era el presidente en ese momento, no recuerdo bien, Oscar siempre estuvo, y me acuerdo, ni nos saludamos ni nada, solamente en realidad no hablamos, nos saludamos, yo la conocí ahí, que me dio una impresión de una mujer con una polenta muy particular, y muy fuerte. Y después nos reencontramos, la vi varias veces en actos, en la calle, como siempre, a Gladys, si querías encontrarla, la encontrabas en la calle. Y eso fue lo mejor que siempre creo que tuvo, y que uno, yo he ido muchas veces a la casa de cabelleras del viento, si no me equivoco, algo de catedrales. Eso, o por ahí, de las cabelleras, ahí, en la zona de Alta Barda, y he estado muchas veces, y hemos tenido conversación, algunas veces ha venido a casa, nos hemos encontrado en Río Grande también, porque me acuerdo que le gustaba ir al río los domingos, y nos hemos encontrado mientras caminaba con mi compañera, con Mijla, y siempre nos parábamos a charlar. Bueno, yo creo que de ese momento siempre, siempre, no solamente la respeté, sino que la empecé a querer mucho, y la Gladys era, era asfalto. Es decir, acá no hay, no hay, no hay, ¿cómo se llaman los cosas de Buenos Aires, ahí de San Telmo? No hay adoquines en Neuquén, pero si hubiera. Y, bueno, yendo un poco a lo que vos estabas contando, o preguntándome, sí, en realidad, la creación de Zainuco fue absolutamente una, una, una idea, una iniciativa de Gladys. Realmente, ella, una de las cosas que le preocupaba, era, de tanto que se hablaba de los presos políticos, y que la gente reclamaba, y siempre hay consignas en base a eso, a lo largo y a lo ancho de toda nuestra historia, nadie se acordaba, y nadie se acuerda, hasta hoy en día puedo decir, de los presos sociales. Es decir, los presos que de alguna manera son políticos, pero indirectamente políticos, a través de la realidad de, de lo que, de lo que pasa económicamente, socialmente, afuera. y ella decía que son los grandes olvidados, y me acuerdo, si ahora estoy, estoy pensando, ¿no? Pensando en voz alta. En ese momento, todo ese tiempo, nosotros habíamos hecho, digo, ahí sí, juntos, porque eso, más que iniciativa, fue una iniciativa de todo un grupo de gente, donde estaba, también, Vale, de 25 de mayo, mientras estaba acá, otro grupo de compañeros, la propia Gladys, yo, y otra gente, formamos lo que, lo que fue, la red de, por los derechos humanos, la red patagónica, por los derechos humanos, que hicimos un encuentro, aquí en Neuquén, el primero, el segundo, lo hicimos, en Río Grande, me acuerdo, en Tierra del Fuego, y después, hicimos otro en Viedma, llegamos a hacer tres, durmiendo, en una, en una escuela de, de cura, me acuerdo, ahí en la, afuera de, de Viedma, y, en el primero, estuvo Ebe, estuvo Osvaldo, Bayer, también, y, las madres, en ese momento, decían, una de las consignas, que, levantaban, era, el hambre, es un crimen, eh, justamente, hoy, que se vuelve, a hablar, eh, en realidad, nunca, dejó de hablarse, del hambre, pero bueno, ahora se acuerdan, todas, las estructuras, eh, políticas, eh, de, porque es verdad, que a lo ahora, el hambre, pega mucho más, ¿no? a lo largo y a lo ancho, de todo el país, y entonces, dentro de ese, el hambre es un crimen, se hablaba, de los presos, eh, de los, de las cárceles, llenas de gente, ya, incluso, había un muy joven, Sovich, que, apuntaba, a lo que fue después, él hablaba, de la cárcel, ahí, en, en China Muerta, o algo así, camino a Cutralcó, Zenillosa, que lamentablemente, hoy está, está parada, ahí, eh, eso se empezó, desde ese momento, y el tema era, en vez de, me acuerdo, una de las, pautas, cuando juntamos, nos juntamos para, Zainuco, en vez de pensar, cómo cerrar, las cárceles, cómo hacer, que se empiecen a vaciar, era construir, nuevas cárceles, entonces, eh, me acuerdo, que ella, eh, me, me llamó, nos juntamos, y, y me habló de esto, yo me acuerdo, que abrir los ojos, como diciendo, sí, tenés razón, la verdad, que de los presos, sociales, nadie se acuerda, nadie le da bola, eh, y eso demuestra, también, su sensibilidad, porque hay que acordarse, de eso, en ese momento, y más, una mujer, tan politizada, como era, Gladys, ¿no? yo, poco y nada, supe algo, de, de, por el costado, nada más, de su vida anterior, a venir a Neuquén, sé, que tuvo una militancia, muy importante, incluso con su pareja, eh, antes de venir a Neuquén, pero nunca hablamos, yo no llegué a, a tener esa clase de relación, mi relación con, con Gladys fue acá, absolutamente del sur, patagónica, y, y eso, eh, nos hermanó mucho, porque de pronto, me acuerdo que, me, me sorprendí, cuando ella me dijo, mirá, yo quiero que, juntos los formemos, y que los conduzcamos, a la mierda, dije yo, ¿te parece? Mirá que yo no tengo mucho tiempo, esto, no, dale, y me acuerdo que, si no me equivoco, lo, lo presentamos en el diario Río Negro, en una conferencia, que puede haber algún registro de eso, eh, allí en, en Ministro González, y, y me acuerdo que también, ella fue, la del nombre, yo ahí, caí, en el tema Zainuco, supe lo que fue, la masacre de Zainuco, lo del raje de los presos, y me pareció, genial, porque era justamente, eso, ¿no? Y después tuvimos contacto, me acuerdo con, con Juan Carlos Chanetón, que él también hizo algo sobre Zainuco, a partir de su, abuelo, ¿no? Claro, Elio, eh, hay, o sea, entre las, obviamente, entre esta historia, el nacimiento de Zainuco, y el, la trayectoria de Zainuco, eh, hubo muchos, momentos, eh, fuera de pelea, obviamente, de estar en la calle, este, tanto, en la actividad cultural y social, que se emprendió dentro de las cárceles, como también, la denuncia, a la represión policial, el tema de, la muerte de, de Brian Hernández, este, de, de Iba Zeta, de todas, este, ¿cuál recordás, y, cuál recordás más, en, en esa actividad, la actividad de Zainuco, y la actividad de Gladys? Mirá, dos momentos, uno fue la calentura de Gladys, cuando, eh, no nos dejaron entrar, por primera vez, nosotros entrábamos a la cárcel, entrábamos al igual, que entraban los grupos evangélicos, y, y demás, te digo también, que para mí fue, quizá, lo estoy pasando por mi también, ¿no? en forma personal, pero, es así como lo recuerdo, ¿no? No era la primera vez que yo había entrado en una cárcel, entré en Olmos, me acuerdo, para, para, para hacer un trabajo, sobre la radio de los presos, en Olmos, allí en La Plata, cerquita, y por afuera, y por afuera a otras, pero nunca había entrado, así, en forma directa, para, hablar con los presos, y, y, fue muy fuerte, y era muy fuerte, nosotros, justamente, entrábamos, no solamente para tener una relación con ellos, yo iba a decir dos momentos, tres momentos, puedo decir, porque ahora me acuerdo de otra entrada fenomenal, la primera, ya te digo, fue la calentura de ella, ella empezó a decirle de todo, al director, no me acuerdo si era Rossi, o qué, no recuerdo bien, pero, que era totalmente injusto, que si se dejaba entrar, a otros sectores, que claro, venían a rezar con los presos, y todo, ¿por qué no nos dejaban a nosotros? Finalmente, esa, esa censura, duró muchos años, muchos años, no era el pedo, nosotros éramos, entre comillas, peligrosos, para, para, el gobierno de Neuquén, para el sistema, porque nosotros, no solamente veníamos, a hablar con los presos, sino que veníamos, a decirles, denuncien, digan, salgan, esa fue, una, la, la segunda fue cuando entramos con el grupo de, de Tato Iglesias, de, la, la Transhumente, la Universidad Transhumante, fue, eso fue, una fiesta, fueron dos días, estuvo el nanovalvo, me acuerdo, el, 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 el quincho ahí, parado, en la puerta de, de la cárcel, y Gladys estaba, estaba, refulgente, estaba, que reventaba de alegría, todos estábamos así, llegamos a cantar, vino, no, me acuerdo, una de las hijas, después que fue compañera del radio Barrio Nuevo, con una guitarra, charlamos en el patio, me acuerdo que, 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 que los milícolos, los canas, no entendían nada, no podían ver, pero que, los presos tuvieran esa alegría, en medio de tanta tristeza, porque, eh, la cárcel, es un reflejo, de una villa miseria, pero con muros alrededor, es eso, es lo que, yo puedo definir, ¿no? Y, y, entonces, eh, ese fue el segundo momento, que yo recuerdo, y Gladys, yo creo que, esa alegría, la tuvo, durante dos, tres años, después, era como, no lo volvimos a hacer, mirá que, un montón de veces, y sé que, al Tato, para el Tato Iglesia, también fue muy fuerte, esa entrada, quienes, pudimos vivir eso, Vale, todavía estaba acá, me acuerdo, en La Plata, digo Vale, porque Vale, tiene mucho que ver, con la historia, de Gladys, y de Zainuco, ¿no? y de nosotros, ¿no? A quien conocí también, a partir de Zainuco, eh, y, eh, y la tercera, muy fuerte, porque yo tengo, y varias veces lo he pasado, en el programa, eh, el audio, cuando, el audio, y lo tengo filmado, incluso se los ofrezco, ¿no? eh, la nota con, eh, Elí, eh, Hernández, la, la madre de Brian, frente al hospital, y Elí estaba quebradísima, pero la que estaba muy entera, y que era terrible, la, la, la bronca, y la, 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 la rabia, incontenible, que tenía esa mañana, era de Gladys, eh, fue muy fuerte, ella, eh, no reivindicaba, nada más, lo terrible, el asesinato de Brian, decía que había muchos Brian, antes de Brian, y que lamentablemente va a haber, y después vino Matías Casas, y después vino, vienen muchos otros pibes y pibas, del, del oeste, eh, matados injustamente, y entonces ahí yo, creo que ahora mirándolo, eh, ahora, mirándolo hacia atrás, era como ese crecimiento, nosotros hablábamos, o Gladys hablaba, sobre ya el preso adentro, es decir, cuando caía, para adentro, nosotros hablábamos, siempre, la psicología de, de los compañeros presos, eh, eso que siempre te dicen, nadie hizo nada, y todos son inocentes, no, 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 nosotros hablábamos, y los pibes nos decían, yo no soy ningún santo, es decir, yo iba con un bufo, con un fierro, a mí, nadie me obligó, eh, si quieren, nosotros le decíamos, sí, te obligó la, la realidad, no, no, ellos, eh, muchos asumían su, incluso, eh, algunos con arrepentimiento, otros con no, eh, mucha rabia, mucha, mucha rabia, y ni que hablar, con eso de que las cárceles son reeducadoras, reeducadoras a las pelotas, es decir, son, son deformadoras, en tal caso, eh, reafirman, la situación por la cual el preso llegó antes a, a esa situación de preso, a la prisión, y entonces, eh, yo creo que sí fue un crecimiento, porque ya hablábamos de los pibes antes de la cárcel, en la calle, los pibes, eh, que después fueron denominados, en ese momento recién se empezaba con el ni, 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 ni trabaja, ni, ni estudia, eso es una forma muy pelotuda de, 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 de definirlos, creo yo, eh, y muy jodida, ¿no? en realidad, eh, ni, ni es la sociedad que los hace ni estudiar, ni trabajar, ni vivir, y solamente los obliga a, eh, porque yo no creo en el destino, ni nada por el estilo, eh, y entonces, eh, me acuerdo de, de ese momento, está registrado, fue muy fuerte, eh, y, y bueno, eh, lo de Brian Hernández fue una bisagra, al igual, más o menos en el mismo tiempo, y no sé si, creo que no viajamos juntos, pero Gladys fue, también a Bariloche, cuando fue la, la masacre de los tres pibes en el alto, que yo también la cubrí, pero no fuimos juntos, pero sé que, eh, porque nosotros, Zainuco no era solamente los presos de acá, de la once, o de la nueve, nosotros llegamos a ir, recuerdo, en el encuentro, ves, todavía no estaba Zainuco, pero la red, por lo derecho, patagónica, por los derechos humanos, una de las actividades, casi, el último día, antes de irnos de Viedma, fue ir, a, al penal de Viedma, que me acuerdo que era el número 12, en, en las afueras de Viedma, y ahí fuimos con un cura, eh, un cura que era como, como de Nevares, y, un cura medio español, yo traje los audios, yo traje los audios, también, accedimos con ellos, y, no, se me cruza, viste, lo que es la memoria, ¿no? Yo no sé si Zainuco existía o no, me da la impresión que no, que, eh, fue a partir de todas estas cosas, con la red patagónica, que se empezó a preocupar, que después nació, Zainuco, pero no lo tengo bien, bien claro, algunas veces, la memoria, como dice Serrat, los, los, eh, eh, los recuerdos, son lo que uno, acomoda para los recuerdos, no importa, haya sido antes o después, si fue, antes, mostró un camino, si era en el mismo momento, eh, mostraba que era lo mismo, me da la impresión, que no convivieron la red patagónica, con Zainuco, porque, ella le puso mucha polenta, a la red patagónica, y la red patagónica, se deshifló, se fue desinflando, pero no por nosotros, ni por Gladys, sino porque, era muy difícil, eh, combinar, y juntar, gente, eh, de, de todos lados, y en, y en, en, en Tierra del Fuego, llegamos a ir a, a la afuera, no entramos, pero fuimos, afuera. Sí. Bien, como para ir cerrando, Dale. no sé si sabías, que decidimos, llamar al documental, eh, La Gladys, Calle de Libertad. No, no sabía, pero me parece hermoso. Te escuchaba ahí definirla, ¿no? Todo el relato que hacés, de que se la encontraba en la calle, y nos parecía que era importante poder resaltar ese aspecto de lucha, de compromiso y de constancia, y en principio quería, en principio no como para finalizar, que, ¿a qué te remite a vos la palabra libertad cuando se caracteriza a mi abuela? Eh, mirá, eh, justamente, si, si algo tiene que ver con, con, con la libertad, con todo, mucho tiene que ver, y permíteme Pablo, espero no, 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 con esta persona, con este, esta fotito que está acá abajo, y que no lo traje, por traerlo, primero porque Gladys lo quería mucho, lo queríamos mucho, nunca más me olvido cuando, cuando veníamos de un 24 de marzo, desde Chipoletti, a hacer un programa, eh, en el aula magna, y, y yo venía en el coche, y venía, un tipo como, como un remis, y atrás estaba Osvaldo, y Gladys, y Gladys cagándome a pedo, eh, porque, eh, como hacía el mismo día, que se hacía el acto, el programa, en vivo, con gente, y Osvaldo diciendo, hay que hacer todo con todo, pero Gladys me seguía cagando a pedo, me acuerdo, eh, aparte, me acuerdo las veces que me llamaba por teléfono, durante muchos años, y siempre, mi compañera diciendo, porque, o discutíamos, o, eh, y ella siempre lograba lo que quería, eh, siempre, siempre, buscaba, de alguna manera, yo, o entraba diciéndole, mirá, no sé si lo voy a hacer, ella terminaba diciendo, bueno, nos vemos, nos vemos ahí, y, eh, tu abuela era, era, era un tren, era un tanque, era un, un tren expreso, directamente, eh, pero, con mucha sensibilidad, eh, a mí me dio, también, mucha, mucha emoción, mucha alegría, cuando, eh, no alegría de lo que estaba pasando, yo sabía que ella estaba enferma, no sabía que estaba tan enferma, o que, eh, se le acercaba, eh, sus últimos días, pero, me acuerdo que Blanquita López, otra de las compañeras con las cuales, también conocí a partir de Zainuco, y demás, en el cumpleaños, de Gladys, eh, estaban juntos, y Gladys lo estaba, escuchando el programa, y yo la, la, la saludé, le di un beso, un radial, eh, y Blanquita, después, que ya no estaba, me dijo, vos sabés que Gladys se puso a llorar, eh, y, y bueno, uno, eh, yo también me quiebro muchas veces, cuando, me acuerdo de, siempre, no me acuerdo, Gladys está siempre, eh, y, y Gladys es eso, es, es, es una calle, caminando, una mujer, eh, imparable, imparable, yo creo que nunca había alguien que lo haya parado, nunca, y ella nunca se paró tampoco, y, y creo, que al igual que, que Bayer, por algo, también se querían tanto, eh, me acuerdo que, le escribía a Bayer, cuando Gladys se fue, y, y en algún lado debe estar la respuesta de, de Bayer, diciendo, tengo, tengo, tengo guardado el texto, me lo enviaste, así que, ahí está, me acuerdo muy mucho de eso, y, y Bayer no escribía, eh, por escribir, eh, y lo sentía así, y para mí, eh, yo, ya que estamos acá, y ahora en un ratito empieza un, un nuevo programa, yo siempre pienso que en algún lado, mira que no soy creyente, en algún lado lo está escuchando, y también me sigue puteando, eso es bueno, eso es bueno, 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 no, no, está bien, muchas gracias.